4 y 42 de la tarde está llegando la señora Mirta Legrán para que le realicen una intervención quirúrgica en su corazón. A ver si la señora baja el vidrio. ¿Cómo está Mirta? ¿Cómo está a nivel anímico? Bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Está tranquila? No, son menos. ¿Cómo está la familia? Muy bien, muy bien. Aquí estoy con Nacho, Elvira y adentro está Marcela. Bien, un poco de nervios tiene entonces. Sí, sí, pero todo. Estoy en muy buenas manos. Muy buenas manos. Y es muy rápido todo. ¿Cuánto tiempo dura la operación? 45 minutos. ¿Se queda internada hasta mañana o sale hoy? En terapia no. En terapia. Esta noche, sí. ¿Va a pasar la noche hoy? ¿Mañana ya se retiraría? Sí, me revisan y me iré después del mediodía. Sí, un día especial. Bueno, la mejor de las suertes. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, me emociona mucho. Gracias, Mirta. Son las 19 horas. En este momento están interviniendo quirúrgicamente a la señora Mirta Legrán. Y como siempre, los medios periodísticos dan cuenta de este acontecimiento. Esperemos que salga todo bien. En 40 minutos sabremos cómo resultó la operación. 8 y 20 de la noche. Las autoridades del Mater Dei nos acercaron el parte médico de la señora Mirta Legrán. Les informamos que hace unos instantes finalizó el procedimiento realizado la señora Mirta Legrán tal como se había previsto. La paciente se encuentra en su habitación, acompañada de su familia para completar su recuperación. La familia agradece las muestras de afecto y respeto recibidas durante las últimas horas. Ya sale, Mirta. ¿Cómo fue la operación? Fantástica, un éxito. ¿Cómo se siente? Me siento un poquito débil, pero bien, bien, bien. ¿Contenta? Claro, claro, sí, sí, más contenta. ¿Y los médicos qué le han dicho ahora? ¿Algún cuidado en especial? No, no, que no puedo mover mucho este brazo, el izquierdo, pero nada más, nada más. Puedo caminar y hacer mi vida habitual. Se la ve bien, sonríe, se está tranquila. Sí, la verdad, un tratamiento maravilloso me han tratado. ¿Y qué planes tiene ahora en más? No, 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 ahora voy a descansar unos días. Mirta, ¿ahora reposo? ¿Cómo sigue los próximos días? Sí, sí, un reposo, un reposo. Me vienen a ver a casa los médicos. Pero todo bien, chicos. ¿A qué hora se despierta, Mirta? A las 6. ¿Descansó bien, no? Sí, sí, todo bien, chicos, un éxito. Vuelve a la tele y... No, 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 no. Te voy a responder bien. Bueno, adiós. Una plaza. ¡Qué plaza! ¡Por favor! ¿Cuánto tienen que aprender en todas estas nuevas que aparecen ahora de Mirta? Pero nosotros nos damos nota, pero Mirta, que es una estrella, las que aspiran a ser famosas o estrellas algún día, aprendan de Mirta, tomen lecciones de cómo... pero cómo se tiene que comportar una verdadera estrella realmente y sin necesidad porque mi nota ya está hecha y mirar todo lo que hace nada me habló cuando entró habló cuando salió impecable el cambio aparte cambio de solamente el brazo izquierdo lo que va a tener ahora tiene que ver con el brazo izquierdo principalmente va a recibir la visita de los médicos en su casa para el control no hace falta que ya tenga que volver para el sanatorio y lo que han dicho vida normal si hablé hoy con marcela la verdad que agradece a todos las muestras de respeto de cariño que hay hacia mirta estaba tranquila porque todo había salido bien todo salió bien duro menos de lo que se esperaba ayer hablado entre una hora y media y dos y la verdad que la encontraron fantástica y como dijo pablo cuidados muy tranquilos en su casa así que hay mirta para luego con lo mismo pero después la de gran hermano viste que las van a buscar y no te frenan siguen caminando le mandamos un beso en seguridad seguramente no se está viendo carina o no te escriba vos y le dice póngase un poquito más de rubor y lo voy a contar el pelo dice es una sea más rubia porque nos ve acá y me dice por favor píntese esos ojos porque yo le conté que me maquillo yo me dice pínteme y píntese un liner póngase más fuerte esa boca más roja está la tiene muy clarito no no saben los mensajes todo maravilloso vaya a la peluquería ya mismo es que te digo una cosa peinada ve la vida de otra manera mira peinada con las manos hechas cuando tenés más las manos también te cambia el humor sí 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 te juro pienso coincido completamente